¡Suscríbete! 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 Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de que hablar ¡Nada! Queda poca ternura Y alguna vez haciendo una locura Un beso y a la fuerza queda, queda un gesto amable Para no hacer la vida insoportable y así ahogar las penas Solo es su queda, solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar Al ver que nuestro amor se aleja Frente a frente bajamos la mirada Pues ya no queda nada de qué hablar, nada Solo quedan las ganas de llorar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!